Hola a todos. Hoy nos encontramos muchas personas de diferentes origines de todo el mundo. Estas personas nos ofren sus conocimientos, su cultura y sus historias. El objetivo de nuestro proyecto es presentarles a personas que hemos conocido en nuestras regiones y que tienen la posibilidad de hablar múltiples idiomas, algunos de los cuales son extranjeros. Presento a Charlotte, Camille y Fedosia que presentarán sus conocimientos. Hola, me llamo Camille, voy a la escuela de Beaumont, vivo en la Bicierre. La Bicierre se llama Mula Luigi, tiene 59 años, vive de Sardinia, tiene un hijo llamado Lucas, sus padres son ambas autos. La pasión es el motor y la fabricación de cochilos. Hola, me llamo Mula Luigi, tengo 57 años, guido los trenes y tengo un hijo, se llama Lucas, nacido en el 1994. Aquí, soy nacido en Genova el 24 de marzo de 1964. Entonces, mi padre es sardo, también mi madre, y después de un año llegamos a Belgio, donde mi padre hizo el minero y mi madre estuvo a casa para llevar sus hijos. Yo tengo poca pasión, me gustan los motos, las motos, y de tanto en tanto me hago unos cortes a casa. Entonces, para mi país, yo, aunque soy nacido en Genova, soy originario de Sardinia, donde nacen mis mis padres. Aquí, se puede decir, la voluntad de ir, que sería la tranquilidad, el clima, las paredes y las montañas. El país, esta isola, es realmente hermosa. Hola, me llamo Fiducia, voy a la escuela en Beaumont. Vivo en la región de Charleroi y conozco a varias personas que hablan otros idiomas, además de francés, mi lengua materna, y el español que aprendemos en la escuela. La primera persona, que se llama Michelle, es el compañero de mi hermana mayor, y su lengua materna es el italiano. Todos se van a presentar en sus lenguas maternas. Buena escucha. Mi llamo Michele, he 21 años, he nacido en Belgio y soy un educador. He una sobrilla de 23 años que es un enseñante. Mi mamá se llama Francesca y mi papá Salvatore vienen de Sicilia. Me gusta jugar al calcio y pasar el tiempo con mi familia y mis amigos. La segunda persona se llama Awa, es mi prima, y su lengua materna es el hernández. Buenas tardes, mi nombre es Awa, soy 17 años, nacido y nacido en Antwerpa. La tercera persona se llama Beni, es mi primo también, que habla linguala con fluidez, que es una lengua principal en el Congo. La tercera persona de mi región se llama Wesley, es mi vecino y habla tui. Es un idioma que se habla en Ghana y es también su lengua materna. Hola, yo soy Efré, mi vecino y Anas y Wesley, mañana 18 años. Mi co-school y yo soy Jean Jaurès. Mi chico de Charlero, mi padre de fútbol y mi papá. Muchas gracias a todos por estas grabaciones. Ahora, lo sabes, muchas personas saben hablar diferentes idiomas en nuestros pueblos. Pero, en nuestros pueblos hay también muchos paisajes lingüísticos. Los paisajes lingüísticos son carteles o frases que son escritas en la calle. En nuestros pueblos hay muchos paisajes lingüísticos. Hay carteles, nombres de restaurantes en diferentes lenguas, como el inglés, el italiano, el chino y otras lenguas. Gracias a todos por escuchar nuestro pequeño programa sobre el tema de los paisajes lingüísticos. Fue Hugo, Camille, Fédocia y Servet. Adiós a todos. Gracias. 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 Gracias.